Y bueno, bueno, continuamos aquí en Perú Andino. Te cuento que tenemos una notita de Piscigranja. ¿De qué se trata esto? Es un restaurante pura trucha. Todo encuentras de trucha ahí, todo. Bueno, vamos a hablar acerca de este restaurante, Piscigranja Don Piero. Nos indican de que si usted va a este restaurante, es únicamente para saborear pura trucha. Todos los platos preparados por grandes chefs es únicamente de trucha. Así es que, Chinita. Tenemos que ir a comer, Felipicha. De verdad que ya me has hecho antojar ya. Nuestro productor se ha ido ahí solito y no nos ha llevado. No, pero yo quiero ir a saborear una trucha rellena. ¿Habrá? Eso, eso es lo que yo me pregunto. ¿Vamos? ¿Qué tal si averiguamos mientras mandamos a la notita? Vámonos a comer, Felipicha. Vamos a probar esta trucha. Y vamos a ir con esta nota, a ver qué pasa. Hola, hola a toda la gente que nos está viendo. Hoy nos encontramos en la Piscigranja Don Piero. Y estamos aquí con Brendita también. Estamos contentas porque hemos venido solamente a comer. Claro que sí. Vamos a disfrutar de todas las truchas que se crían en casa. Como podemos ver, tenemos mucha variedad de platos con la trucha. Así que vamos a probarlos. Claro que sí, estamos de hambre. Ahora sí vamos a ir a entrevistarlo al cocinero, creo, ¿no? Sí, a Aldito. Vamos a ver cómo nos cocina. Y vamos a probar esa rica sazón de acá de Piscigranja Don Piero. Adelante. Hola, ¿qué tal? Estamos acá, nos encontramos con Aldo. ¿Cómo estás, Aldo? Muy bien. Muy bien, ¿qué ha pasado? Estás tímido. Estás nervioso a las cámaras siempre. Las cámaras, no, pues. ¿Qué tal? ¿Qué nos tienes para hoy? ¿Qué nos vas a preparar, Aldito? Vamos a hacer un plato especial para la gente que esté prohibida de comer grasa o personas que sean diabéticas. Es un plato inspirado para ellos porque muchas veces vamos a un restaurante y queremos comer algo que sea rico, pero lamentablemente siempre nos vamos por la fritura. Pero este es un plato diferente que trata de rescatar eso, el sabor, que sea rico, que sea agradable y que sea sano para nuestro organismo. Ah, ya, muy bien. Creo que estás nerviosito por Brenda, está a tu ladito. Vamos a comer rico. Entonces empezamos ya con la preparación. ¿Qué se llama el plato? Todavía no tiene nombre, pero le vamos a poner un plato sano, se va a llamar. Un plato sano. Entonces vamos adelante con la preparación, Aldo. Un plato sano. Hemos entendido, Aldo, que las truchas con las que ustedes cocinan, digamos, acá, son criadas acá, ¿no? Claro, sí, sí, una parte es criada y también esperamos que lleve su proceso hasta que sean maduras, listas para cocinar y se retiran. Y los utilizamos acá mismo, los beneficiamos en el restaurante. Y eso le servimos a nuestros comensales, ¿no? Que sea, lo que siempre hemos querido en Don Piero es que el producto que tengamos sea fresco, completamente fresco y que sea natural y que sea bien agradable al coladar de los arequipeños. Ya que la mayoría de arequipeños siempre tiene dos cosas. La primera, comer bastante y segundo, que sea bien rico. Dime, ¿cuántos años ya lleva el piscigranja Don Piero sirviendo a la gente? Ya estamos ya 10 años en el mercado de Arequipa trabajando. Gracias a Arequipa por todos estos años que nos han dado para poder brindarles lo mejor en cuanto a lo que es trucha, ¿no? ¿Qué platos especiales o qué platos banderas son acá en Don Piero? Ah, son... bueno, el plato típico de este lugar se llama Don Piero, que también es un plato en papel aluminio, que coge la trucha en papel aluminio, se le echa cebolla china, un poco de mantequilla y se utiliza queso bonlé y queso serrano. Y se hace un... se le raya encima de la trucha, se le echa vino blanco y va al horno. Es bien delicioso el plato. Si yo quiero venir acá con mi familia, con los amigos, a comer, a disfrutar de la trucha, ¿dónde te podemos ubicar? Es en la urbanización del Palacio C12 Sachaca, nuestro teléfono es el 28 39 54 y nuestra página web es www.donpiero.com y nuestro Facebook es donpiero.com también. Nos pueden visitar en nuestra página también si es que ustedes desean y estoy agradecido con el programa Perú Andino por hacernos la entrevista y gracias, que sean los éxitos en el programa. Perú Andino por hacernos la entrevista y gracias, que sean los éxitos en el programa Perú Andino por hacernos la entrevista. ¿Qué tal limpia? ¿Tienes acá de la trucha? Disculpa, disculpa. Bueno, continuamos con nuestro programa aquí en Perú Andino. Claro, después de saborear esta rica y deliciosa trucha. Claro que sí. Bueno, quiero indicarles, quiero contarles de que en esta nota que ustedes han podido presenciar, había un fondito musical, ha sido gracias a nuestro amigo Omar Salgado, que es uno de los grandes y más importantes quenistas de nuestro Perú. Sí, sí, por supuesto. Del mundo, digamos así, porque es el único quenista. Quenista. Y también sus melodías son muy hermosas, te cuento, de verdad. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está la trucha? Cuéntame. Bueno, la trucha estuvo deliciosa, los invitamos a todos a saborear. Y además, para lo posterior, queremos decirles de que vamos a tener muy pronto una beca para las personas que deseen estudiar Kena. Vamos a tener esta bonita beca en regalo. Solo tienen que seguirnos a través del Facebook y muy pronto sabremos en dónde van a ser las clases de Kena para los amigos que realmente les importe este tipo de instrumento. Por supuesto, y todo lo que regalamos, lo regalamos gracias a Perú Andino. Claro que sí, Chinita. En esta oportunidad también estamos llegando a Pici Granja Don Piero, que gracias a estas exquisitas truchas hemos tenido esta bonita melodía a nuestro amigo Omar Salgado. Y hemos disfrutado también ahí de la trucha. Gracias. Quiero agradecer a Fer que me maquilla cada programa que soy ahí para estar en medios y sus televisores. También a Urpi Ups que me viste y me da vestimentas de verdad totalmente elegantes y lindas. Muy elegantes y muy bonitas. Hermosas de verdad. Desde luego el agradecimiento a Casa Quintanilla, que nos brinda los espacios de recepciones que tiene para nuestra programación y también a Estudio Mágico, en la cual muy pronto ustedes disfrutarán de los mejores videos, las mejores tomas de sus artistas más preferidos. En HD. Así es. Por supuesto, ahora sí nos vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos aquí en Perú Andino. Ya volvemos, Perú Andino. ¡Suscríbete al canal!